hola amigas espero que tengan un lindo día miren hoy quiero compartirles esta puntilla que es de tres vueltas más la base de medios puntos con tres cadenitas de separación enseguida les voy a mostrar cómo tejer esta puntilla espero que les guste amigas y que sea de utilidad para todas ustedes miren yo ya tengo aquí una base de medios puntos con tres cadenitas de separación es algo así como medio centímetro el espacio que quedó entre un medio punto y otro con tres cadenitas miren para empezar recuerden que es de tres vueltas amigas voy a compartirles sólo una muestra voy a hacer perdón aquí para empezar aquí en este primer espacio voy a hacer un punto deslizado y luego hago tres cadenitas y hago dos macizos más las tres cadenitas sustituyen un primer macizo así miren enseguida después de los tres macizos hago siete cadenitas tres cuatro cinco seis y siete tomo hebra y aquí en el mismo espacio hago tres macizos más son dos y tres así recuerden que hice siete cadenitas después de los tres macizos voy a hacer tres cadenitas y les voy a fijar en el siguiente medio punto así hago medio punto sobre él este que está aprendido a la tela otra vez tres cadenas tomo hebra salto este espacio y en el siguiente nuevamente hago tres macizos nuevamente hago tres macizos así son dos tres otra vez hago siete cadenitas tengo las siete cadenitas tengo las siete cadenitas tengo las siete cadenas tomo hebra y aquí en el mismo espacio hago tres macizos más así miren otra vez tres cadenitas fijo con medio punto aquí sobre este que tengo prendido a la tela otra vez tres cadenitas tomo hebra salto este espacio y en el siguiente otra vez voy a hacer los dos grupos de tres macizos con siete cadenitas de separación miren ya tengo aquí los primeros tres macizos ahora hago siete cadenitas tomo hebra y aquí mismo hago tres macizos más aquí está tengo los tres macizos y enseguida hago tres cadenitas los fijo en el siguiente medio punto así tres cadenas tomo hebra salto este espacio y en el siguiente otra vez voy a hacer lo mismo tres macizos ahí están los tres macizos ahora hago siete cadenitas tengo las siete tomo hebra y aquí en el mismo espacio de tres cadenitas hago el segundo grupo de tres macizos así va quedando esta vuelta así tres cadenitas fijo en el siguiente medio punto tres cadenitas tres cadenitas tomo hebra salto este espacio y aquí en este último otra vez hago los dos grupos de tres macizos y siete cadenitas y siete cadenitas de separación tengo siete tomo hebra y aquí mismo hago tres macizos tengo los tres miren así queda esta primera vuelta a partir de la base de medios puntos voy a voltear la tela recuerden que es de tres vueltas esta puntilla pero como solo les estoy compartiendo una muestra tengo que voltear la tela para continuar tejiendo para empezar esta vuelta hago tres cadenitas y voy a hacer dos macizos más sobre estos de la vuelta anterior los voy a cerrar juntos hice tres cadenitas que sustituyen un primer macizo hice dos más para que sean tres así ahora voy a hacer siete cadenitas tres cuatro cinco seis y siete perdón amigas aquí en esta vuelta me equivoqué no son siete cadenitas son cinco tomo hebra y clavo aquí en la cuarta cadenita en la cuarta cadenita en la cuarta cadenita en la vuelta anterior clavo aquí en la cuarta cadenita y hago un macizo vuelvo a hacer cinco cadenitas tomo hebra y clavo aquí en la cuarta cadenita en la cuarta cadenita en la cuarta cadenita así así ahora hago dos cadenitas tomo hebra y voy a este siguiente grupo de tres macizos hago tres pero recuerden los dejo inconclusos porque los voy a cerrar juntos ahí están cinco cadenitas tres cuatro y cinco así tomo hebra y la clavo en la cuarta cadenita de estas que hice en la vuelta anterior aquí hice siete cadenitas así otra vez cinco cadenitas tomo hebra y vuelvo a clavar aquí en la misma cadenita así cinco cadenas tomo hebra y voy otra vez a este grupo de tres macizos vuelvo a hacer tres cerrados juntos y los tengo los cierro juntos miren así va quedando esta segunda vuelta hago dos cadenitas y voy a este otro grupo de tres macizos aquí vuelvo a hacer tres y los voy a cerrar juntos disculpen que me equivoqué con lo de las siete cadenitas amigas porque aquí es estos son siete cadenitas me quedé con eso en mente tres cuatro y cinco cuento cuatro cadenitas una dos tres y cuatro aquí clavo mi gancho y hago un macizo y hago un macizo otra vez cinco cadenas tomo hebra y vuelvo a clavar aquí en la misma cadenita así nuevamente cinco cadenitas tomo hebra y voy a este siguiente grupo de tres macizos de la vuelta anterior son dos y tres así dos cadenitas tomo hebra y otra vez hago aquí y otra vez hago aquí los tres macizos y los voy a cerrar juntos son dos y tres miren así va quedando esta segunda vuelta cinco cadenitas tomo hebra y cuento las cuatro cadenitas una dos tres y cuatro aquí clavo el gancho hago un macizo otra vez cinco cadenas y clavo el gancho aquí en el mismo lugar en la misma cadenita en la misma cuarta cadenita algo rebelde esta cadenita ahí está así otra vez cinco cadenitas tomo hebra y voy aquí a este grupo de tres macizos hago los tres macizos cinco cadenitas los cierro juntos así va quedando otra vez dos cadenitas tomo hebra y voy a estos últimos dos grupos de tres macizos son dos y tres los cierro juntos hago cinco cadenitas tomo hebra y cuento las cuatro cadenitas aquí de estas siete de la vuelta anterior es una dos tres y cuatro hago un macizo cinco cadenas y clavo aquí en el mismo espacio en la cuarta cadenita para hacer un macizo más por último cinco cadenitas tomo hebra y aquí en este último grupo de tres macizos hago lo mismo tres macizos cerrados juntos son dos y tres así y así queda esta segunda vuelta para hacer la última vuelta voy a voltear la tela amigas para hacer la última y mostrarles cómo queda esta puntilla miren aquí en estas primeras cinco cadenitas voy a hacer tres medios puntos hago cuatro cadenitas y fijo aquí mismo con medio punto hago tres más en estas cinco cadenitas siguientes hago dos medios puntos cuatro cadenitas otros dos medios puntos cuatro cadenitas más y dos medios puntos aquí en el mismo espacio cuatro cadenitas y dos medios puntos así tres piquitos ahora en el siguiente espacio de cinco cadenas hago tres medios puntos hago tres medios puntos cuatro cadenas y tres medios puntos así aquí donde hice dos cadenitas solo hago un medio punto avanzo al siguiente espacio de cinco cadenas hago tres medios puntos cuatro cadenitas cuatro cadenitas y tres medios puntos así aquí en estas cinco cadenitas otra vez dos medios puntos cuatro cadenas cuatro cadenitas cuatro cadenitas y dos medios puntos aquí en la parte superior deben ser tres piquitos de cuatro cadenas y hacemos dos medios puntos de separación miren así miren así ahí está voy al siguiente espacio de cinco cadenas aquí hago tres medios puntos cuatro cadenitas y tres medios puntos y tres medios puntos aquí en el mismo espacio en el mismo espacio así aquí en la parte superior las cinco cadenitas empiezo haciendo dos medios puntos cuatro cadenitas cuatro cadenitas cuatro cadenitas c y dos medios puntos todo esto aquí en el mismo espacio de 5 cadenitas así pues así es toda esta última vuelta amigas, el mismo procedimiento hasta terminar miren amigas, así va quedando esta última vuelta me falta este último motivo, aquí miren en estas 5 cadenitas voy a hacer 3 medios puntos 4 cadenitas y 3 medios puntos en el siguiente espacio de 5 cadenitas aquí hacemos 2 medios puntos 4 cadenitas 2 medios puntos y 4 cadenitas recuerden que solo en la parte superior hacemos 3 piquitos así las 4 cadenitas y 2 medios puntos ya en este último espacio de 5 cadenitas aquí hacemos 3 medios puntos 4 cadenitas 4 cadenitas y 3 medios puntos así miren así queda amigas recuerden que solo les estoy compartiendo una muestra si espero que les guste que me regalen algún comentario se suscriban y compartan el video hasta la próxima 4 cadenitas 5 cadenitas y 3 medios puntos